Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 2 de septiembre al domingo 8 de septiembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues quiero agradecer nuevamente de corazón a cada uno de ustedes que comparto estos videos, los hago con mucho amor. También agradezco a la gente que se ha suscrito y que se mantiene suscrita al canal. Como sabes, comienzo con las cartas de Doreen Bircher de la Virgen María y pregunto cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y me guió por mi intuición. He estado pensando mucho en las personas que viven en Estados Unidos, en la Florida y los estados que es suroeste o sureste. Bueno, ¿por dónde va a impactar el huracán Doreen? Todo va a estar bien, estén tranquilos. Ya saben, la mayoría de las veces es más impactante la noticia, que no cunda el pánico, como se dice aquí en México. Y bueno, pues tienen todo el tiempo para haber comprado víveres, he estado viendo algunos videos y pues todo bastante civilizado y organizado. Y bueno, todo va a estar bien. De mis cartas, utilizo tres cartas, una para comienzos y una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. En cuanto a numerología, este mes es el mes nueve. El nueve representa dos cosas. Una es el amor incondicional y la otra cosa que representa es el servicio, el servicio a la humanidad. El servicio es como una enfermera o una monja, ¿no? Donde no es el servicio a una persona en específico, sino un servicio genérico para el bienestar de la humanidad. Más pensado desde un punto de vista de estar contribuyendo desde el amor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo este mes. Y bueno, normalmente nos piden practicar en numerología lo que representa ese número. Y bueno, vamos a ver cuál es el mensaje adicional. Bueno, no lo mencioné, pero son las cartas de la sanación con ángeles de Doreen Virtue. Y que siento una lástima que Doreen se haya retirado. Pero bueno, todo en esta vida es toma de decisiones. Y pues yo soy de la idea de que normalmente hay unas reglas espirituales hindús. Una de ellas dice que la decisión que tomaste es la correcta. Y no pudo haber sido de una manera diferente. Entonces, bueno, porque luego noto que hay mucha gente que está muy indecisa, ¿no? Y les cuesta más trabajo el tomar la decisión que la decisión misma. O sea, el camino de esa decisión. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para tener esa certeza? Y lo he mencionado varias veces en los videos, es a través de nuestra intuición, de esa voz interna, ¿no? Y guíate por tu corazón lo que te late, lo que tú sientes que es lo adecuado que sientes. No que piensas, sino que sientes, ¿no? Porque muchas veces nos guiamos por la razón. Decimos, bueno, yo sé que de una manera razonable, de una manera pensando, pues a través de las experiencias que he tenido, entonces por conclusión, tal, 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 ¿no? Pero muchas veces, y también es diferente a que si tomas una decisión gutural. La gutural es a la que me refiero, que es totalmente impulsiva y que no la sentiste ni la pensaste, ¿no? Sino que es como un vómito, que salió como un reflejo, pácatelas, ahí está, ¿no? Ahorita se me ocurre algo agresivo, por ejemplo, de que alguien se sintió ofendido y sin pensarla más, pácatelas, ¿no? Le pega a la otra persona. Este, esa es gutural, ¿no? Que te fuiste por, por sentir esto y esto es lo que solté. Y ni la pensé, ni la sentí, sino ahí va. Entonces, la emocional es donde sí hay un razonamiento y tienes varias opciones, pero sientes, esta es la que me jala, esta es la que me gusta, ¿no? Esta tiene algo, no sé qué es, pero como que por acá. Pues guíate por esa voz interna, ¿no? Así es como, es más fácil tomar decisiones y bueno, ya sabes, los ángeles siempre están aquí para ayudarnos. Entonces, invocales y es la única condición que nos pone en el universo. Mucha gente piensa que los ángeles ahí están y pues su tarea es ayudarnos y pues si no lo hicieron es que no existen, ¿no? Y no funciona así, este, la condición, la única condición que nos ponen es que les lleguemos a pedir ayuda, que los contactemos. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues, este, lo describo en el libro Canalizando a los Ángeles, pero, este, si no quieres hacerlo de una manera formal o muy soberbia, no, no soberbia, perdón, este, soberana, este, entonces, bueno, pues como, como te lata, como tú sientas, ¿no? Yo lo hago muchas veces de una manera muy coloquial, como si fueran mis, digo, y lo son, ¿no? Mis grandes amigos y pues no hago como que mucho trámite burocrático. Entonces, bueno, guíate por tu intuición, tu voz interna. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Optimismo, optimismo. Normalmente cuando salen, o sea, la carta que sale es lo que nos piden trabajar. Entonces, no es para asustarte, pero es mantenerte positiva o positivo, ¿ok? Así se ve la carta, que me encanta esta pintura. Y dice, I expect good things to happen, and they do. Yo tengo la expectativa de que pasen cosas buenas y lo hacen. ¿Ok? Yo como no diría tanto de expectativa, sino más bien mantenerte en positivo, porque pues lo que he dicho varias veces, si pues el universo es como un eco, si te mantienes en positivo, pues regresa lo positivo, ¿no? Si haces cosas buenas regresan cosas buenas, así de sencillo. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, oraciones contestadas. Y es el Arcángel Gabriel, el Arcángel de la comunicación. Y dice, Arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, Gabriel nos está recordando. Todo está bien y si te escuchamos y de hecho te vamos a contestar, ¿no? Lo que estás pidiendo. Mantén todavía de manera consciente de que todo se resuelve de acuerdo al tiempo divino, ¿no? Entonces, bueno, si recuerdas, terminamos la semana pasada con la carta de la paciencia. Entonces, es como un poquito la continuidad de que, ok, ya has tenido paciencia y sí he tenido paciencia. Todo está bien y sí todo se va a responder en el momento justo y adecuado, ¿no? Y esto es importante porque es como lo que decía la vez pasada también de ser clar y audiente, ¿no? De que preguntas una cosa y te llega una respuesta totalmente diferente. Entonces, al principio, pues, dices, ¿qué es lo que está pasando? Está descompuesto, ¿no? Y luego ya fui entendiendo, no, le estoy preguntando algo, pero esto no tiene la prioridad que tiene esto. Y ellos saben que esto tiene mayor prioridad. Y me están contestando diciendo esto, ¿no? No lo que yo quiero, mi voluntad, la voluntad divina es otra. Y a veces no hay sincronía y también lo mismo pasa con los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, todo está bien. Y tú tranquila o tranquila, ¿ok? Pero el día miércoles y jueves la carta dice reencuentro. Y es el arcángel Azrael y dice, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Bueno, creo que está muy claro lo que está diciendo acá, ¿no? Es el hacer contacto con nuestro yo interno, ¿no? Con nuestra esencia, con nuestra alma. Y de acuerdo a lo que es nuestra esencia, que bueno, todas las almas provienen del amor incondicional y todas las virtudes positivas, ¿no? Y a algunas almas que, bueno, se les facilita más algo y se les dificulta más otra cosa. Y es a través de este viaje de la vida donde nos vamos conociendo mejor y sabemos, bueno, qué sé yo, a mí se me facilita mucho la cocina. Entonces, bueno, pues me gusta cocinar. Es como una relación de pareja, ¿no? Donde hay un como acuerdo y así como que, bueno, a mi pareja no le gusta cocinar y a mí sí. Entonces, bueno, pues yo voy a cocinar porque aparte me sale más sabroso, ¿no? Pero para eso a mi pareja, no sé, le gusta mucho limpiar y a mí no me gusta limpiar. Entonces, mi pareja es la que limpia, ¿no? Entonces, es saber y tener ubicado cuáles son nuestras virtudes individuales y cuáles son nuestras metas. Es hacer un reencuentro, un reconocimiento, un reconectarte contigo misma, contigo mismo, ¿no? Y esto lo puedes hacer a través de la meditación, a través del yoga, a través de, qué sé yo, estar observando la naturaleza. No sé si te haya pasado que estás en un lugar que te encanta, la playa o el bosque, ¿no? Y por decirlo, ahorita la playa y estás observando el mar y escuchando el ir y venir de las olas y estás viendo el atardecer y es sumamente agradable. Y sientes esa paz interna, esa tranquilidad, ese bienestar y te sientes sumamente conectado a ese momento, a ese lugar. Esa conexión la puedes tú crear contigo misma, contigo mismo. No tienes que ir a la playa, no tienes que ir al bosque. Lo puedes hacer en cualquier momento que tú desees, ¿no? Entonces, reencuéntrate, hay personas que tienen el hábito, antes de dormir, por ejemplo, de hacer un pequeño recuento, ¿no? De cómo estuvo el día y qué agradezco y dónde me fue súper mal y qué me decepcionó. Es como un balance, ¿no? De todo el día. Ese es un tipo de reencuentro, solo que sobre el día. Entonces, lo mismo puedes hacer es hacia ti misma, hacia ti mismo, ¿no? De quién soy yo realmente, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Y cuando hay una necesidad y hay un deseo de algo, es que falta algo. Y puede ser, hay muchas personas que no han tenido pareja por años y desean intrínsecamente esa relación de pareja, ¿no? Y están, ay, bueno, Diosito, ¿cuándo me vas a mandar a la persona adecuada? Perdón, ya estoy harta de estar besando tantos sapos, ¿no? Y sueñan con la pareja y todo ese deseo, ¿no? De sentir la cercanía física, emocional, espiritual con ese ser tan especial con quien quieres compartir tu vida. Y no llega, y no llega, y no llega, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que queda claro es que el deseo es que falta eso, ¿no? Y a lo que quiero llegar es hacer este reencuentro con nosotros mismos. Porque hay veces que van cambiando las cosas, que decimos, bueno, tal vez este deseo lo tuve hace unos años, pero mi situación emocional de cualquier tipo ha cambiado. Y por lo mismo mis metas o lo que yo deseo ha cambiado, ¿no? Y la otra es también saber cuál es el valor que le estoy dando a las cosas. Hay veces que pienso que a través de la pareja voy a ser feliz, voy a solucionar tal situación, voy a encontrar la estabilidad deseada, ¿no? Va a haber este cambio. Y a veces es importante encontrar ese cambio en uno mismo y cuando se da este cambio, entonces se da esta situación, ¿no? Muchas veces lo hacemos al revés, esperamos que, ah, pues ya cuando me saque la lotería y entonces voy a resolver, ¿no? Es lo que me he enseñado varias veces también. Funciona al revés, ¿no? Y apenas ahorita me doy cuenta de que la pobre virgen está acostada. Este... Un gato estuvo jugando con ella. Entonces, bueno, esto es lo que quería mencionar con el reencontrarte y saber quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Y a dónde vas. Es hacer un pequeño balance, pues. Pero al hacer esta reconexión es cuando nos empoderamos y decimos, yo tengo estas virtudes, yo cuento con este poder, ¿ok? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice misericordia. Y dice, es el arcángel Jeremiel, justamente es el arcángel que yo le digo cariñosamente, el arcángel contador, perdón, dice yo Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien, deja de preocuparte y sé misericordiosa, misericordioso. Amén. Y la misericordia es un poquito difícil de describir. Es una mezcla de virtudes que para mí tiene que ver en una parte con la empatía, el que te puedas poner en los zapatos de la otra persona, en la compasión que va mucho más allá de eso, que estás viviendo la situación de la otra persona. Y la misericordia es como el entendimiento global de la situación. Bueno, perdón, tuve que interrumpir el video porque entró una llamada. Vamos a ver qué es lo que nos dice la carta adicional todavía. Es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Felicidades y bendiciones, la carta dice poder. La mente nos está empoderando. Y mira, es Gabriel. Entonces, bueno, como ves, está reforzando, enlazando las cartas. Hay que mantenernos positivos, reconocernos como seres poderosos de luz, de amor, de bienestar, que contamos con la presencia de la corte celestial, que nos escuchan y nos contestan, y mantenernos misericordiosos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, bueno, es algo muy positivo, ¿no? Muy, muy bello. Un buen comienzo para el mes del amor incondicional. Te deseo que estés súper bien y goza la vida. Esa es una de las misiones que tenemos todos los seres humanos, de gozar la vida. Sé respetuoso, sé consciente, sé amoroso. Y recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Todo tiene una solución y todo tiene muchas opciones. No te cierres ante la posibilidad de un diagnóstico negativo, de una situación negativa. Todo se resuelve tarde o temprano de una manera positiva. Como dicen en inglés, It's a blessing in disguise. Es una bendición disfrazada. ¿Ok? Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. Hasta la próxima Nana. ¡Gracias! ¡Gracias!